¿Qué pasa con los ciudadanos vascos? Resulta que durante estos tres años hemos seguido pagando los ciudadanos vascos, de manera religiosa, nada menos que 450.000 euros anuales a las cicastolas francesas. Este era uno de los asuntos prioritarios por parte del Partido Popular, por parte del Partido Socialista de Euskadi, que en el año 2009 y en los años anteriores decían que era una aberración y un disparate que los ciudadanos vascos financiáramos nada menos que la educación reglada de un país extranjero como Francia. Y era una de esas políticas identitarias impulsadas por el Partido Nacionalista Vasco que había que erradicar y modificar radicalmente. Pues resulta que tres años después los ciudadanos vascos seguimos pagando esos 450.000 euros que se destinan a las cicastolas francesas, no al impulso de la euskera, sino a la educación o a financiar la educación reglada de un país extranjero. Nosotros propusimos en el Parlamento Vasco acabar con esta financiación y todo el arco parlamentario, sin excepción, votaron en contra. Creo que es una anécdota, por así decirlo, que resume perfectamente bien lo que ha dado de sí este supuesto gobierno constitucionalista, que efectivamente no lo ha sido, sino que más bien ha sido un verdadero fraude al constitucionalismo.